Jadon, this is the remix, baby Nori, Noriel Este es mi vocabulario, adoramiento a diario Baby Nori, Noriel, que suena bien verdad como tú quieras Llegar a tu corazón, a tu corazón, quisiera yo eso mismo A mí me sacó del abismo y me dio un talento que no lo veo ni yo mismo Es un talento que en mi vida esto puso, para que haces y me doy en el vaginam de bonituzo Y esa es la visión, esa es la comunicación, adorando a quien me ha dimos Soy portador, es la buena nueva, dale play al radio y siente como tu alma te renueva y te llena Con lirigas, bailes, y lo bueno dentro es que tiene el replay Pa' que suma el volumen, los problemas se aprumen, el dolor y la tristeza se acumulen Tú tendrás la convicción y certeza, y la fe en la promesa, que Dios te cuidar de ti no cesa Tranquilo, dale play al radio, tú súbelo, súbelo, súbelo Recuerda que Dios no te ha negado, sí síguelo, síguelo, síguelo Tranquilo, dale play al radio, tú súbelo, súbelo, súbelo Recuerda que Dios no te ha negado, sí síguelo, síguelo, síguelo Súbelo, 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 síguelo, síguelo Súbelo, súbelo, síguelo Tranquilo, tranquilo, sigue, aunque sientas que la prueba te persigue, prosigue Aunque es normal que te fatigues, pero de Jesús no te ha negado Yo sé que la vida viene en situaciones donde quieres darle un stop a tu mente Pero siguiendo al frente, que Dios está presente Tranquilo, ay, radio, dale play, de Puerto Rico, vuestros sultos verdes La melodía profética que revienta tu postura No te ha negado ni has fingido porque está tu medicina No es tu coma, ya me tiré la mano, esto es una broma Jesucristo el enemigo lo destrona Recapacita, piensa y da su sangre coma Su sangre coma Entre el barrio y los problemas de este niño me pide Pero Dios me ha transformado y me ha montado todo Síguelo, ay, radio, dale play al radio Tú súbelo, súbelo, súbelo Recuerda que Dios no te ha negado Sí, síguelo, síguelo, síguelo Tranquilo, dale play al radio Tú súbelo, súbelo, súbelo Recuerda que Dios no te ha negado Sí, síguelo, síguelo, síguelo Música latina con visión hacia el oriente El internet muy evidente nos llevó hasta el occidente Por todo el continente la visión está la gente Andamos enfocados, la visión es mucha gente Muchos creyentes Claro, por supuesto que de aquí no voy a quitarme Yo te juro que para rendirme tienen que matarme De donde solo Dios me sacó, nadie me sacaba De donde solo Él me levantó, nadie me levantaba Cuando todo estaba perdido, Él me restauraba Puso su mirada y declaraba una palabra Ponte de pie y olvídate un pasado Es que te ha llegado una nueva temporada Una vez más Sube, Jeyda en el que no seguida El enemigo desfilida Y con su propio incinta Que en medio de la tempestad le desplega el radio Suba, tiro a la vez y me saca la persona Sin atadura La victoria está segura Cuando es fuerte el acto tiene la cura Sua que la misión no aporte Y mantenga el porte Súbelo, síguelo con gritos de soporte Yo estar desmotivador Empaga y rochado Pero a Dios te has encomendado Así que This is the official remix Jeyda en el que no se quita Junto a Leo Baby Naughty Double J Daniel y Onix Y esta es Los Transformers Radical Y Omar en la consola Daniel El Bonito Onix de Sentinela Double J Baby Naughty De ser meu papo Oye Jeyda The Remix Se fue otro nivel 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 Gracias.